En México se han reportado más de 23.000 casos de dengue y se han confirmado 49 defunciones, mientras que en Chiapas la cifra de casos confirmados sería de 1.669 y un deceso, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud a nivel federal y estatal. En el estado hay cuatro tipos de serotipos de dengue, sin embargo, casi el 90% de los que están transitando son del número 3 que puede ocasionar que el padecimiento sea grave, por lo que ante la presencia de síntomas es importante acudir de inmediato al médico. La suma de los serotipos, es decir, las veces que te da dengue, es la gravedad con la que tú puedes presentarte. Si ya tuviste cualquiera de los serotipos y te vuelves a enfermar una segunda o una tercera vez, puedes ir agravando la situación, por eso es importante acudir al médico, no automedicarse y la gravedad de esta enfermedad es posterior a la etapa febril. Muchas veces dicen, es que tiene mucha fiebre, está gravísimo y no, no. Posterior a la etapa febril, es decir, cuando ya no hay sintomatología clara, es donde uno puede ver la gravedad del paciente. Así que hay que estar muy pendiente a los niños después de haber pasado el dengue, después de que ya el rash ya no está rojo, rutilante, sino que ya va en descenso, ya no hay fiebre, pero vemos que nuestro niño, que nuestro joven, se encuentra en mal estado general. Ojo, hay que acudir al médico inmediatamente. En Tuxtla Gutiérrez, las colonias de la zona norte-oriente son donde se han reportado el mayor número de casos de dengue. Hay colonias que repiten año por año, no es de excepción. Hablamos de la zona norte-oriente de la ciudad, que es Patria Nueva, Las Granjas, Kilómetro 4. También se había visto un tema en bienestar social. Seguimos nosotros realizando el descacharramiento, seguimos nosotros realizando la abatización y estamos en las colonias que estamos recientemente descacharrando, estamos realizando la fumigación. El mosquito tiene un componente social, tiene un componente de urbanización. Si hay una urbanización descontrolada, ¿qué pasa? Las fuentes de agua no son, no está la llave pública, el agua pública. Entonces, colectan agua o tienen tomas de agua clandestina y entonces las guardan en tambos. Esos tambos no son cerrados o las cisternas no están cerradas. Ahí es donde pone el huevecillo, el mosquito y normalmente se pone en la periferia, que es donde estamos encontrando el mayor número de casos. La eliminación de criaderos es la medida primordial para prevenir la reproducción del mosco transmisor del dengue. La medida más eficaz para eliminar el mosquito. Si hoy fumigo, mañana voy a tener la misma densidad del mosquito porque tengo que eliminar lo que lo está produciendo. Siempre hago una analogía que sin huevo no hay gallina, no hay pollito, sin huevos no hay mosquito. Entonces hay que eliminar todos los cacharros de la casa, las fuentes de agua tapadas. Si tenemos cortatripa en casa, en cualquier fuente de agua, en el plato del agua del perrito, en el encharcado del drenaje de la casa, del drenaje pulvieral de la casa, y encontramos un cortatripa, tenemos mosquito ahí. Hay que revisar todos los baños, estén tapados, porque a veces queda a lo mejor un baño por allá olvidado y nadie lo usa. Y a lo mejor ese es el que nos está produciendo el mosquito. El mosquito normalmente ya es intradomiciliario, se alimenta de los mamíferos, principalmente del hombre. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.